¿Qué es la intervención? He contestado también algunas que me ha formulado algún abogado de las partes de los imputados y no he contestado a las preguntas, me ha ceñido a mi derecho a no contestarles a las que me han formulado tanto CONTUZ como UPyD. Por una razón muy sencilla, porque no me gusta responder políticamente a quienes pretenden llevar la política a los juzgados, sin más. Por esa simple razón no he contestado. Y en relación con todo lo demás, pues bueno, hay que tener en cuenta que mi declaración como imputado no es una cosa extraña. Como todos los ciudadanos estamos sometidos a la ley y en este caso la figura del imputado, aunque tenga un carácter de pena añadido, la pena social o la pena de paseillo, pues yo permítanme que les recuerde que también declaró en el día como imputado Tomás Caballero, ante una querella que le formuló Batasum. Y bueno, a mí me ha tocado hacerlo ahora y tengo que decir, pues bueno, que he respondido a las preguntas y que espero y deseo que haya aclarado absolutamente todo, porque yo jamás en mi vida me he lucrado, jamás en mi vida me he lucrado de nada, nunca jamás. Y que todo mi trabajo ha sido siempre puesto al servicio de Navarra y al servicio de las entidades a las que representamos.